hola a todos nuestros seguidores comenzamos una semana más con nuestras historias de pandemia lourdes hola y animaciones nuestro proveedor de animación que ha pasado en la empresa lourdes en tu empresa este año de pandemia como habéis vivido el cob y bueno el kobe no se ha hecho polvo pero bueno por suerte estamos prácticamente tuvimos que parar la actividad pero la gente ahora mismo está como más predispuesta a celebrar lo queremos hacer bien con todos los protocolos que estamos implantando se puede celebrar y nada la verdad que estamos teniendo bastante jaleito con el tema de comuniones ha sido una época buena vamos todavía en comunión ya finalizando la temporada ya finalizando pero ha funcionado bastante bien y bueno pues de cara a una nueva temporada que poco a poco vamos ampliando eventos y sobre todo privados bodas comuniones y con muchas ganas de hacerlo y de hacerlo bien para poder seguir trabajando lourdes lleva 8 años con la empresa 6 ya trabajando con nosotros para nosotros en nuestra proveedora de eventos como digo de animación y bueno como 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 efectuáis el tema de las animaciones con peques que es complicado pero con además protocolo kobe con con como ejecuta es nuestro trabajo es es súper importante que se oiga y que se vea como cómo se está trabajando porque sobre todo para la tranquilidad de todos los papás que han querido celebrar las comuniones y les hemos dado creo que lo que ellos pedían o necesitaban hemos trabajado muy bien en comuniones con grupos burbuja o grupos de convivencia creando diferentes espacios donde los niños iban rotando por grupos casi con un monitor casi por grupo y donde rotaban y hacían las actividades por separado cada grupo de comunión por separado vale y bueno pues desinfectando el castillo cada vez que montaba un grupo en cada actividad solamente hoy en cana sólo solamente estaba ese grupo si era muy reducido podíamos juntar a dos pero en una gincana donde prácticamente ni se tocaban entonces y sobre todo al aire libre que tiene la finca que hemos aprovechado pues ha sido maravilloso si la verdad es que ha sido una tranquilidad para los padres para todos nosotros porque de hecho nos han felicitado por por la por muchas cosas pero entre otras también la animación en la cual pues se han visto en una organización muy buena y una gran tranquilidad para ellos pues pues nada más que contarte básicamente que bueno en bodas también seguiremos trabajando estos protocolos de momento una normativa sigue de momento seguimos con el protocolo igual en las bodas no tenemos el mismo problema porque suele ser el mismo grupo que de niños que o no hay más bodas a la vez entonces no tenemos ese problema de los grupos burbuja pero prácticamente las actividades seguimos haciendo lo mismo vale los niños pues aún siguen con mascarilla a los mayores a los pequeños igual lo que no no a quien no se lo piden pues no la nos la pedimos y y bueno pues no sé si quieres hablar algo más de las bodas bueno rápidamente sí por supuesto comentar que otras cosas animación ilusión animaciones ofrece ofrece también como servicio rápida bueno sí que hay que contar que el servicio de animación infantil en bodas es casi fundamental eso estamos de acuerdo las dos es cierto tanto para camareros como invitados y como papás que los papás que vienen a las bodas con niños que suelen ser los sobrinos directos de los novios o incluso los mismos novios que tienen hijos se está convirtiendo en un servicio fundamental y bueno están pidiendo muchísimo las bodas para tranquilidad de los papás y de los de todos los invitados y otro tema que se está pidiendo muchísimo en bodas con el COVID es la suelta de globos que lo hemos hablado en muchas ocasiones que está siendo como un momento mágico en bodas como recordar a la gente que no está y los novios quieren acordarse o tener presentes en ese día del evento y realizando una suelta de globos muy emotiva cada día más emotiva bueno estamos haciendo cosas pues muy maravillosas decoraciones con globos en mesa fotocoles pues su suelta de globos así que nada cualquier cosa que se pase por la cabeza como por la calza y los animaciones bueno pues muchas gracias lourdes por compartir este ratito conmigo así que nos vemos a todos nuestros seguidores la próxima semana con más historias de pandemia gracias aparte de mí de vez en cuando también ahora ahora